64 años han pasado desde la primera vez que a las mexicanas se les permitió asistir a las urnas. En actualidad, el Instituto Nacional Electoral tiene inscritas a 46.366.332 mujeres, que representa el 51.83% del patrón electoral, mientras que en el caso de los hombres representa el 48.17%, 43.096.393. Veamos el siguiente reportaje. En las elecciones presidenciales del año pasado, mismas que fueron consideradas históricas por ser en las que más hubo participación ciudadana, ya que más de 56 millones de mexicanos votaron, las mujeres obtuvieron mayoría en el Senado de la República, con 65 de los 128 escaños disponibles. En la Cámara de Diputados, las mujeres ocuparon 246 curules de 500 disponibles. A nivel nacional, en los nueve estados en los que hubo una mujer como candidata a gobernador, solo Claudia Shebaun en la Ciudad de México y la hoy fallecida Marta Erika Alonso en Puebla, lograron colocarse como ganadoras. En nuestro país, ninguna mujer ha sido presidenta de la República, aunque la historia registra a seis candidatas por el cargo. Rosario Ibarra de Piedra, quien fue candidata por el PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, en dos ocasiones. Primero en 1982, cuando obtuvo el 1.76% de los votos y luego en 1988 con el 0.3%. En 1994, Cecilia Soto González contendió por el Partido del Trabajo y logró un 2.75% de la votación. En la misma elección, Marcela Lombardo Telo compitió con el Partido Popular Socialista y registró 0.47% de los comicios. En 2006, Patricia Mercado Castro compitió por el cargo en el Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina y obtuvo el 2.7% de los votos. La mujer que ha tenido el mayor porcentaje de votos en la historia de México en una elección presidencial ha sido Josefina Vázquez Mota, que participó por el Partido Acción Nacional y logró el 25.41%. En 2018, Margarita Zavala Gómez del Campo se registró como candidata independiente luego de no lograr su candidatura con el PAN, pero se retiró de la contienda semanas antes de la elección. El gabinete presidencial no se elige mediante elección, pero en el actual al menos hay siete secretarías otorgadas a mujeres. La Secretaría de Gobernación asignada a Olga Sánchez Cordero, la Secretaría de Desarrollo Social a María Luisa Alvores, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a Josefa González Blanco Ortiz Mena, quien renunció hace unas semanas, la Secretaría de Energía a Rosario Nalé, la Secretaría de Economía asignada a Graciela Márquez Colín, la Secretaría de la Función Pública asignada a Irma Heréndida Sandoval y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en la que Luisa María Alcalde está a cargo. En Quintana Roo en actualidad hay cuatro mujeres al frente de las 11 administraciones municipales, cuatro mujeres de las siete diputaciones federales y dos de las tres senadurías y la 16ª legislatura del Estado se conformará por 13 diputadas y 12 diputados, que representan el 52 y el 48% respectivamente de las 25 curules que integran el recinto legislativo.